Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte Mira a Hailey Stan, qué cuerpazo, y es la más bonita, eh, no está mal Al Chile que sí Mira lo que hiciste, Barry Ah, dinero bien invertido Oh, eso es interesante, sigue hablando muchacho Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable ¿Pasocón, dónde? No hay una especie aquí ¿Doroban? No eres un payaso, ¡esto es en serio! Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios, lo entiende ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no ¿Qué pasa, viejo? Por favor Me estás decepcionando No digas eso, mi amor, por favor No digas eso, mi amor, por favor ¿De qué está hablando, señorita? Flashback End of Flashback La intención está ahí, que es lo importante siempre en la vida No digas eso, ¿no? No digas eso, ¿no? Uy, ¿eres pendejo o tus papás son primos, tu pinche Armando, eh? A ver qué tal le va, te deseo suerte, coño Si, ¿esa,kee senma? ¿Para 50 griseis de tu inbox? Aeryl noen Que por eso te vas a morir, bello Ui, ¿eh? ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? Uchi, no lo sé. Esta niña, por Dios, por Dios que me saca de Kisio, ni siquiera soy su papá, pero quiero pegarle. Ay, por fin se fue la niña. Por fin, ya no va a decir ninguna estupidez por un buen rato. Es una buena pregunta. ¡Ojo a la respuesta! ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! Pero... La pregunta correcta es... Hombre, sí y no. A ver... Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo. Yo solo digo, ¿eh? No estoy sugiriendo nada. O bueno, sí. Yo apoyo la moción con toda violencia. Interesante, interesante. Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo. No mames. Con la fuerza para tenerlo todo. Pero débil para tomarlo. Eres una maldita decepción. Con la fuerza para tenerlo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!